Queremos hacerlo con una académica de nuestra Universidad de la Frontera, la doctora Valesca Heldres, quien ocupó el cargo de decana, la primera decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de nuestra Universidad. Valesca, ¿qué tal? Bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación cuando llegue la tarde de Ufrovisión. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, entramos en materia. Las exportaciones en la Araucanía tradicionalmente han sido asociadas por años a commodities como la celulosa y los productos forestales, pero el estudio que lidera Valesca dice relación con relevar la importancia de los alimentos y su producción en la macrozona sur en un contexto de COVID. ¿Por qué un equipo internacional multidisciplinario fija su mirada en este aspecto del desarrollo, doctora? Básicamente porque el COVID ha impactado a nivel global a todas las economías y a nivel internacional y en todos los productos, los alimentos aparecen como un aspecto esencial de la sobrevivencia de una nación en tiempos de crisis. Entonces, el COVID nos enseña la importancia de los alimentos y de su abastecimiento y eso ha sido igual en todos los países a nivel global. Ahora, ¿cuál era el estado del arte, vamos a decir, de estos rubros antes del estudio, doctora? O al menos, ¿cuál era su mirada sobre la base de la experiencia de su vida profesional, académica y además como emprendedora? Yo soy casada con un agricultor, tenemos una empresa familiar que abastece hortalizas a la ciudad de Temuco por más de 30 años. Tengo más o menos la fecha por la edad de mi hijo. Entonces, he estado siempre ligada a la tierra y también trabajé en la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, a cargo del Departamento de Estudios, asesorando y apoyando a agricultores pequeños, medianos y grandes. Por lo tanto, el sector agrícola es algo tan característico de la zona sur, además yo soy valdiviana, vengo del sur, vengo de la selva valdiviana. Entonces, en realidad, vengo del sur-sur y siempre he visto en mi realidad cotidiana la importancia del entorno, la importancia de la agricultura, la importancia de la producción de alimentos. Para efectos del estudio, Valesca, ustedes determinaron un área de estudio que comprende algunas regiones. ¿Cómo se genera este marco, digamos, que ustedes determinan para desarrollar este estudio científico? Básicamente por una visión de que, si tú piensas, todas las capitales regionales de muchas empresas de servicios están en la ciudad de Temuco y desde Temuco se gestiona el sur de Chile y este sur de Chile llega hasta Chiloé, hasta la región de los lagos. Por lo tanto, esta visión de analizar la producción de agroalimentos en el sur, para mí tenía que abarcar, no solamente la región de la Araucanía, sino que la totalidad de este sector productivo que tenemos en el sur. Fantástico. Ahora, lo que a uno le llama la atención, pero observa, digamos, en lo que ha leído, de lo que ustedes han trabajado, se pregunta uno qué importancia logra efectivamente un estudio científico como el de ustedes y cómo se vincula, además, con eventuales políticas públicas, más aún pensando en una región como la nuestra, con altos índices de pobreza y con brechas tan marcadas. Nosotros, este proyecto fue apoyado por ProChile en su formulación y en su postulación a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANIS y también apoyado por Corpo Araucanía. El proyecto tuvo mucha acogida en el sector privado y en el sector público porque, a pesar de que existen estadísticas del sector agrícola a nivel nacional y regional, estadísticas específicas respecto a las exportaciones de productos agrícolas y alimentarios con ese foco no existen. Y eso permite también que la política pública pueda ir conociendo más de nuestra región, permite poner en la mesa un tema de la producción de alimentos en la zona sur y cómo esta zona sur en su conjunto puede aglutinar una oferta a nivel internacional tan relevante. Porque nosotros, nuestros estudios revelan cómo el sector agropecuario de la macrozona tuvo mucho mejor desempeño que el sector agropecuario a nivel nacional. A nivel nacional, las exportaciones bajaron en el sector agropecuario en el sector agropecuario en alrededor de un 4% y en la macrozona sur, el sector agropecuario tuvo casi un 20% de aumento de sus exportaciones. Lo mismo pasó en las frutas. A nivel nacional, las exportaciones frutícolas bajaron un 6%, sin embargo, las exportaciones de las frutas de las frutas de la macrozona casi llegaron al 20% de aumento. Entonces, estamos haciéndolo bien como región, estamos obteniendo buenos resultados y eso hace que las políticas públicas también puedan tener un mayor foco en estos elementos. Y específicamente en los alimentos, por ejemplo, a nivel nacional fue uno de los pocos en el área que estamos hablando, digamos, de productos agroalimentarios, a nivel nacional fue uno de los pocos productos que tuvieron un aumento positivo de casi un 6%. Sin embargo, la macrozona tuvo un aumento de un 11% de sus exportaciones. Entonces, nos estamos comportando un poco diferente. Tenemos una producción y una oferta exportable interesante y que se ha comportado muy bien a pesar de todas las restricciones que la pandemia ha puesto a nivel local, nacional y global. Es que claro, mi pregunta iba precisamente en esa dirección, Valesca, porque usted nos plantea que nuestra macrozona que ustedes han identificado ha crecido efectivamente en exportaciones a diferencia del resto de Chile, más aún cuando estamos en pandemia, digamos, tiene por cierto mucho más mérito, pero también tiene complejidades. ¿Cómo se exporta más cuando estamos en pandemia? ¿Cuál es la lectura que ustedes sacan de eso? ¿Por qué esta macrozona sube, positivamente sube y por qué el resto del país baja? A ver, la macrozona en su totalidad, considerando todos los productos alimentarios y agrícolas, tuvo una baja de un 8%, eso no hay que perderlo. Yo hablé de los productos en específico. Sin embargo, cuando nosotros sacamos el salmón de la ecuación, la macrozona tuvo un aumento de un 7% que se homologó casi al aumento de exportaciones a nivel nacional. Entonces, el salmón es a la macrozona como el cobre es al país. Cuando uno analiza las exportaciones del país, el año pasado, estas subieron un 7%, pero cuando uno saca el cobre, las exportaciones del país bajaron un 2%. Nosotros somos al revés. Tuvimos una, en el sector agroalimentario, tuvimos una bajada de un 8%, pero sacamos el salmón y subimos un 7%. El salmón representa el 71% de todas las exportaciones de la macrozona. O sea, es un producto impresionante lo que pesa el salmón en las exportaciones de la zona sur. Y el salmón fue, por supuesto, uno de los productos más afectados con la pandemia. Y en esa estadística, ¿qué rol juegan, Valesca, los comodities como la celulosa y los productos forestales? La verdad es que nosotros no, 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 nuestros análisis no, no consideraron la celulosa ni los productos forestales. Nosotros lo que hicimos fue utilizar los códigos armonizados internacionales para identificar la producción de alimentos y de productos agrícolas, porque todos los organismos públicos utilizan no siempre las mismas clasificaciones. Entonces nosotros utilizamos el código armonizado internacional entre el capítulo 12 y el capítulo 24, que considera todo lo que es producción, o sea, exportación en este caso, de alimentos y productos agrícolas, exceptuando lo que es animales vivos. Nosotros no consideramos los animales vivos que si es una exportación que se esté realizando desde el sur de Chile. Ya, y en esa mirada y un poco también el objetivo del proyecto, lo que al menos nosotros anunciamos como titular, doctora, ¿cómo posicionamos entonces a esta macrozona? Recordemos que ustedes identifican como macrozona tres regiones del sur de Chile, la Laucanía, los ríos y los lagos, ¿o me equivoco? Sí, exacto. Ya, y entonces, ¿cómo posicionamos a partir de las cifras que arroja el estudio, de qué manera empezamos al menos a posicionar esta macrozona sur como potencia nacional en exportación en área agroalimentaria? Yo considero que debieran generarse políticas públicas específicamente dirigidas al sector agroalimentario. Uno, por lo que la pandemia nos ha enseñado como sector estratégico, otro por el buen desempeño que las empresas han tenido en sus resultados de exportaciones, y por lo tanto, la zona requiere de una política pública que impulse la agricultura, e impulse la agricultura para abastecer el comercio internacional. ¿Qué rol juegan, a propósito de esto, a propósito de lo que usted comenta, qué rol juegan, por ejemplo, ProChile y la Dirección de Innovación para efectos de recoger estas cifras, recoger el guante de alguna manera, y efectivamente empezar a generar las tan necesarias políticas públicas para potenciar estos sectores? Bueno, ProChile ha tenido un rol importante en el desempeño que han tenido las empresas con la pandemia. Se ha puesto a disposición de los exportadores para ayudarlos en sus procesos de exportación en tiempos tan complicados. Yo diría que la Dirección de Innovación, por ejemplo, si a nivel nacional, ya saliendo un poco de la macrozona, los alimentos, y aquí cuando hablamos de alimentos estamos hablando de alimentos procesados, porque la fruta, por ejemplo, es un alimento pero no es un alimento procesado. Fueron los únicos que subieron sus exportaciones en los tiempos de pandemia. Por lo tanto, el desafío está en dar valor agregado a los productos. Ese es el gran desafío. Seguíamos exportando manzanas, pero ahora exportemos manzanas deshidratadas o exportemos manzanas fiabilizadas. Y también el otro desafío de parte de ProChile es poder identificar oportunidades de mercado. Hoy día China es el principal mercado de la región de la Araucanía. Y también a partir del 2021, o sea, perdón, el 2020 fue el año que China pasó a ser el principal destino de nuestro país. Por lo tanto, es muy interesante tener un buen mercado y un gran mercado y con un buen potencial de crecimiento. Sin embargo, también es muy peligroso. Nosotros necesitamos buscar nuevos mercados y necesitamos también agregar valor a nuestros productos agrícolas y alimentos. Valesca Géldres, académica de nuestra Universidad de la Frontera, ex decana de la Facultad de... ex primera decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado y por compartir con nosotros este importante informe. ¿Qué es lo que viene de aquí en adelante, Valesca? Bueno, nosotros estamos ahora en el proceso de enviar un cuestionario a las empresas exportadoras para que ellas puedan participar en un estudio científico respecto de la competitividad exportadora en tiempos de COVID. Estamos también trabajando con una empresa en la región de Los Lagos para hacer un estudio de caso de enseñanza respecto a cómo la empresa enfrentó el COVID para que nuestros estudiantes puedan acercarse un poco a los procesos reales que las empresas han enfrentado. Y también nos queda hacer un seminario con los profesores internacionales que participan en el proyecto con diferentes investigadores a nivel nacional y un seminario con exportadores de la macrozona. Recordemos que aquí participaron académicos de España, de Malta y de Estados Unidos, además de académicos nuestros como la doctora Valesca Gildrez. Valesca, un abrazo, que tenga muy buena tarde en lo que queda. Muchas gracias, Patricio, y muchas gracias por tu invitación. Encantado, un gusto. Chao, chao. Continuamos haciendo cuando llega.